En honor a San Miguel Arcángel se realizó una misa en las instalaciones de la delegación policial de San Miguel. Personal policial y administrativo de la delegación de San Miguel participaron en la celebración eucarística por las fiestas del patrono San Miguel Arcángel. El propósito es hacerle sentir a todo el personal que no están solos, que el santo patrono es un protector, es un apoyo para la vida de cada quien, de hecho los agentes le tienen una gran devoción, confían mucho en su protección y sobre todo crear una especie de espiritualidad en torno al santo patrono San Miguel Arcángel, que por decreto fue designado patrono de la Policía Nacional Civil. Con la imagen de San Miguel Arcángel se debe identificar todo agente policial, ya que es el patrono al que piden protección. En primer lugar, que el poder principal es el poder de Dios y en ese poder confiamos. Ya lo demás depende del corazón de cada quien. Una persona que tiene temor de Dios, tiene que confiar en Dios y solamente le sucede lo que Dios permite que le suceda. Por lo tanto, la invitación principal es a confiar en Dios. Ciertamente ellos andan armados, andan equipados, pero al fin y al cabo son cosas hechas por manos de hombres y el verdadero poder solamente es el poder de Dios. Los elementos tienen mucha fe y confían que serán protegidos cuando diariamente ellos trabajan en la prevención del delito por amor a sus semejantes. Con imágenes de Mártir Albarenga, Abelenda Velázquez, TVO Noticias. Usulután es el municipio más afectado por la conjuntivitis. En las últimas semanas los casos se han disparado, registrándose un total de mil pacientes con esta enfermedad. En las últimas semanas ha surgido un brote de conjuntivitis a nivel nacional, pero es en Usulután donde la enfermedad viral se elevó reportándose más de mil casos en los últimos días. La semana 35 solo teníamos 57 casos de conjuntivitis. De ahí la semana 36 llegaron a 102, un aumento del 96%. La semana 37, 155, pero de la 37 a la 38, que fue la semana pasada, ya hubieron 1.115 casos de conjuntivitis, casi 900% más en comparación a las anteriores, a la 35 que es el punto de partida. El municipio que más enfermos reporta es Usulután. Aquí se tiene que la población más afectada son los reos tanto de Bartolinas de la delegación, como los que guardan prisión en el centro penal. Y la mitad de las conjuntivitis de esas son los centros penales. Solo en el centro penal hay 400 casos de conjuntivitis. Empezó en las Bartolinas de la PNC, pero llevaron muchos de estos pacientes al centro penal y ahí se expandió la epidemia. Se piensa que la mayoría es conjuntivitis viral, o sea, con medidas paliativas, lavado de ojos y la prevención. En este caso, el mito de que al ver a una persona con la enfermedad esta se transmite es descartada, pues al ser viral su propagación es por no tomar algunas medidas higiénicas. Muchos creen que con mirar a los que andan con conjuntivitis se puede contagiar, pero no. Es el contacto. Muchos de estos pacientes les lloran mucho, los ojos les supuran, sale líquido y se tocan, porque les pica, se tocan y esas manos infectadas con esas gotitas de lagrimales que hay en las manos, ya sea en un instrumento, en la amanecilla de la puerta, en el tubo de los buses, donde uno se agarra, al dar las manos a otra persona se puede contagiar. Debido al elevado número de casos, este día el personal de salud realizó un mapeo en varios establecimientos para tomar muestras y conocer si esta enfermedad es de tipo viral o bacteriana y posteriormente se hará un plan para contrarrestarla. Con imágenes de José Zelaya, Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Gracias por informarse con TVO Noticias. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!